Hola, soy Wilfredo Guzmán. A continuación les presento la realidad de personas cuyos sueños son ignorados. Lo que presenciarán es muy conmovedor. Les pido una profunda reflexión. ¿Qué es la persona con discapacidad? Le es difícil salir adelante en cuanto no se le dé las oportunidades por esa condición de pobreza y pobreza extrema. ¿Y quién es el que, ante la condición de pobreza y pobreza extrema, debe resolver ese sentido de la oportunidad para la persona con discapacidad? El Estado. Porque todos somos contribuyentes. Porque el dinero público es para utilizarlo en servicios que, según la Constitución, deberían tener características de gratuidad, sobre todo la educación y la salud. Las personas con discapacidad son todas aquellas que tienen una restricción en el funcionamiento físico, sensorial, mental e intelectual. Su entorno le impide un actuar normal. El entorno es el medio el que lo discapacita. Estar más ligada al tema de la pobreza y pobreza extrema, porque la discapacidad se gesta desde lo hereditario, desde lo congénito, pero también desde enfermedades de niño o de una mala nutrición. No ha habido una alimentación adecuada. Y luego no tienes oportunidades de acceder a atención temprana en tu salud frente a problemas que el niño pueda presentar. A veces, señor, con lo que su papá de mi hija ahorita no tiene trabajo seguro. Lo han sacado del trabajo hace dos años. Como él ya tiene 56 años, ya no le permiten trabajo. Entonces, lo que hacemos, por ahí unos señores que tienen un tabler de zapatillas, ahí se va a ir a trabajar para comer, para completar la necesidad que uno tiene. Pero a veces la terapia no alcanza. No alcanza. Y aparte, digo, es que a veces otros dicen, no, pero pueden trabajar. Yo con ella no puedo trabajar porque ella se necesita de un... ¿En realidad usted prácticamente tiene que dedicarse enteramente a la atención de la niña? Sí, otros dicen, puede caminar. Yo le digo, sí puede caminar, puede sentarse, pero en realidad le digo, también tengo que ver mi realidad, que no me alcanza la plata. Porque la terapia cuesta caro. Y no hay terapia. No hay terapia. Acá cerca tampoco. No hay terapia. Y aparte también cuando nos vamos, yo cuando me iba también a buscar terapia, señora, tienes que esperar porque atrás tuyo hay un montón de gente. Yo sé que... ¿Y tendría que ir usted lejos? Yo también me estaba yendo por acá buscando mío almogrovejo. En almogrovejo también he hecho terapia. ¿Y podría llevarla en micro a la niña, no? No, no se puede. El taxi, el taxi. ¿Y qué es tu taxi? Y acá hasta, hasta el almogrovejo cuesta 90 soles, sí. Solamente la ida y la vuelta. Cuando aparece el hombre en la tierra, sucede que existían los fenómenos naturales, como siempre, y había accidentes o el hecho de enfrentarse a fieras, animales, y quedaban muchas personas con discapacidad. Y como no podían valerse por sí mismas, y el hombre era nómada, vivía de la casa, no era agricultor, la persona con discapacidad resultaba excedente. O sea, no tenía cómo sobrevivir. Entonces, desde la antigüedad hasta la Edad Media, 1453, se supone que sobrevive la prescindencia en la que el ser humano con discapacidad es desechable, inservible, no útil, no productivo. Y yo creo que eso hasta ahora está inoculado en la mente de la gente, no del todo se ha desechado esa conducta. Porque en el fondo de la conciencia del ser humano, hombre-mujer, siempre cuando ves a una persona con discapacidad, sientes que está disminuida, que tiene menos capacidad. La ciencia, desde Viderot y Rousseau, cuando aparece la revolución industrial, ellos, grandes filósofos, dicen que las personas con discapacidad potencialmente son educables. Que sí se debe aplicar, por ejemplo, la rehabilitación. Al adulto que tiene una discapacidad, hay que rehabilitarlo. Pero al niño que nace con discapacidad, hay que habilitarlo. Es de nacimiento, veía, digamos, un poco cuando era niño y eso se fue acortando progresivamente, ¿no? Y Abraham, ¿tú has estudiado en colegio especial, en colegio regular? Yo estudié en colegio especial y recién a los 17 años, digamos, cuando los chicos ya están terminando su educación básica, yo recién empezaba con el primer grado de primaria. Y paralelamente a ese año que estaba en quinto, yo asistía a la academia, a una pre. Y de tal modo que ese año fue mi suerte, ¿no? Porque semanas antes que terminara el colegio, empecé a trabajar, ¿no? Trabajar en una clínica. ¿En qué trabajaba? Y de tal modo que ni siquiera pude asistir a la clausura, a despedir a mis compañeros. Y empezando el año 2000, en marzo, ingresé a la universidad. ¿Qué universidad? A San Marcos. ¿Entonces tú eres educador? Sí, sí, educador. ¿Con bachiller y tipo? Y claro, título de licenciatura. O sea, yo calculo que ahora tienes 38 años, una cosa así. Ah, bueno, fuera, tengo más. Ya. Tengo 46. Como en la universidad existía la carrera de, o perdón, la especialidad de lenguaje y literatura. Y en los colegios eso se enseñaba pues años antes, ¿no? Tenemos el curso de lenguaje, lo que ahora se llama el área de comunicación. Al perder la vista viví momentos muy difíciles, lo que en psicología le llaman llevar un duelo. Es una de las discapacidades más difíciles que pueden existir, porque las limitaciones son enormes. Pero creo que hay factores de compensación. Uno desarrolla capacidades colaterales o sentidos paralelos. Se compensa el hecho de no verlo. Sentía que las personas con discapacidad, y como vengo de un pueblo, este, busqueño, muy atrasado, sentía que la defensa de los derechos de los seres humanos, lo que conocemos como derechos humanos, era la razón que tenía que abrazar en mi vida futura. La discapacidad severa que él tiene pues es muy, lo limita, ¿no? A poder asistir a un colegio, pues, regular, a poder, él no va a poder llegar a la universidad, él no va a poder, quizás, este, obtener un puesto de trabajo, pues, permanente, como cualquier otro ser humano, ¿no? Es un poco difícil la situación en la que ellos viven, ¿no? Existen unas barreras arquitectónicas, urbanísticas, limitaciones, para que ellos se puedan insertar de manera normal a la sociedad. Como abogada y como presidenta de la asociación, he tenido muchos casos de personas, ¿no? Los alimentistas tienen procesos judiciales, en su mayoría los padres abandonan a sus hijos y, pues, las madres tienen que acudir al poder judicial, a interponer las demandas, ¿no? Por ejemplo, en la experiencia propia, este, el padre de mi hijo, nosotros nos separamos a los cuatro, cuando mi hijito tenía cuatro años, ¿no? Todavía no evidenciaba ciertas limitaciones y, bueno, hasta el día de hoy, pues, ¿no? He tenido que acudir también al poder judicial, a interponer las demandas, porque igual, este, como otras madres, ¿no? Este, también se habían olvidado de él. Y si usted, siendo abogada, teniendo toda una formación académica respecto a la legalidad en el Perú, ¿cómo sería esta situación de las madres o de los hogares donde viven, pues, en situaciones de pobreza y todo el sistema? Definitivamente debe ser difícil, muy difícil, de que estas personas puedan, por sus propios medios, acudir al poder judicial y hacer valer los derechos que le corresponden a sus hijos. Es un caso que visitamos en el cono norte y tuvimos que subir escaleras de cemento, en primer lugar, luego de madera y hasta una escalera como de pintar, o sea, de esas que se colocan, nada más. Y esta persona con discapacidad está en una cama, entiendo que casi como una especie de jaulita, y vive con su madre, tiene una habitación, y es imposible, es hasta dramático, cómo esta madre tendría que bajarlo desde esa altura hasta la pista para llevarlo a una rehabilitación. Este, ¿cómo se llama? Son como 15 años, prácticamente, que yo he solventado sola mis gastos con él, solo he salido adelante, este, no es fácil. Siente que usted es muy difícil, que no reciba apoyo. Es muy difícil, prácticamente no es, no es mi casa, ¿me entiendes? A esta no es su casa. No, yo quisiera tener un terreno donde podré estar más cómodo con mi niño, poder tener, como dice, una comodidad de poder transportar con una silla de ruedas, ¿me entiendes? Una silla de ruedas donde él pueda salir a casa del sol, el agua... Claro, porque es un poco, como se dice, un poco difícil de aquí bajar con la silla de ruedas, tengo que bajar esta escalera, otra escalera, y la escalera amarilla que hemos subido. En realidad, el Perú es un país extraordinariamente desarrollado en cuanto normativa en materia de discapacidad. Tenemos cuatro tratados internacionales, todos aprobados y ratificados en materia de discapacidad. Pero ya en el contexto nacional hay muchas, hay más de 1.200 folios de muchas leyes que sería largo enumerar. Lo que sucede es que no se implementa y no se cumpla. Lo que hay que hacer es que el poder ejecutivo ejecute la ley, la implemente, la cumpla. Y con eso tuviéramos suficiente. Nuestras autoridades políticas electas llegan al tema político por casualidad, por conveniencia, por interés particular. Pero no hay un afán de servicio a la gente, al pueblo, a los que somos los administrados, a los ciudadanos. Simplemente no actúan como corresponde. El año pasado, en 2020, ha significado 1.950.108.000 soles en discapacidad. Tanto desde el campo sectorial, ministerios, como para los gobiernos regionales y locales. Todos en la ley, el decreto de urgencia 014. Pide presupuesto público. ¿Cuánto de eso se ha ejecutado? Ese es el gran asunto. Y siendo aún un presupuesto magro. Y encuentro que hay mucho despido laboral. Bastante despido laboral. Sin embargo, la Constitución, el artículo 23, dice que el Estado protege a la persona con discapacidad que trabaja. Y se hace lo contrario. Entonces, tengo muchos casos de demandas laborales. Tengo casos de discriminación también. Pero, como que es un tema que poco se ha desarrollado en el Perú, en el campo penal, porque es un delito. El artículo 323 del Código Penal establece el tipo de discriminación. Trabajaba en los talleres, pero me marginaron, me pagaban, muy poco me pagaban. Y opté por desenvolverme solo. Ya puse mi tallecito acá y así estoy trabajando unas que otras cositas. Uno se siente frustrado, se siente amargado. Porque nosotros sufrimos bastante por el transporte. Uno va a buscar un trabajo, no lo dan, no lo marginan. Acá en el distrito, hay buses con rampa, pero por decir, Puno tiene un mico con rampa. Coyique tiene un mico con rampa. Belaunde tiene un mico con rampa. Y por decir, yo llego por decir, ¿no? Ya. Hay como cinco sillas de ruedas que están esperando. Ellos ya no lo llevan ya. Ah, o sea, solo hay... Acceso para una silla de ruedas. Ajá, ajá, claro. Es difícil, claro, pues. Esperar un tour. Claro, pues, hay que tener suerte, cierto, suerte. Si es un paciente cuadripeo que no puede trabajar y no lo puede desenvolver, o sea, ponen todavía... O sea, tiene que estar con la casa tumbada o estar en el aire para que le puedan... Ya bastante es la pobreza que tiene Perú para que pongan más todavía. Hasta cuando subes al micro también dicen, ay, pobrecita, como que te miran indiferente. A veces no te quieren dar el asiento. Yo digo, pero eso a uno le duele. ¿Por qué no se cumplen las leyes? ¿Dónde está el poder legislativo, que es el primer poder del Estado? ¿Por qué no se cumplen las leyes? ¿Por qué no se cumplen las leyes? ¿Por qué no se cumplen las leyes? Gracias.